Nos encontramos en el taller de Ricardo Mesa en la ciudad de Madrid. Ricardo Mesa es un escultor chileno que lleva alrededor de 10 años en este país. Nos ha llamado mucho la atención el trabajo que él está realizando por el empleo de diversos materiales. Desde siempre, aún en su época en Chile, Ricardo ha sido un explorador de materiales, que por lo demás es una característica de los escultores. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con un trabajo que él está realizando en malla metálica, que le ofrece posibilidades realmente extraordinarias, dado que este material se presta para una transparencia del volumen. Y por otra parte, es un material que corresponde a nuestra tecnología contemporánea. No obstante, Ricardo Mesa también hace uso de materiales, como lo podemos apreciar en este volumen, que representa a una gorda, en que la cerámica ocupa un papel relevante. Pero también, como lo podemos apreciar allá, el mármol no es un material que Ricardo haya descuidado. Y prueba de ello es este mármol de Carrara, con el cual también ha trabajado una de estas figuras de mujeres gordas. Igualmente, es el caso, por ejemplo, del bronce, que es otro material con que Ricardo Mesa habitualmente trabaja. No obstante, la malla metálica ocupa en la actividad de este escultor un papel relevante. Ahora, lo interesante de este trabajo es que no sólo él se permite crear una obra original, sino que, algo que no es muy frecuente, se está utilizando la malla metálica con fines de publicidad, ya sea para vitrinas en grandes tiendas aquí en Madrid, en Londres, en Tokio, y en otras ciudades europeas, sino que, además, va serializando la obra con el objeto de dejar un testimonio mucho más numeroso que lo que antiguamente era la obra original. Lo interesante es saber, por intermedio de él, el sentido que tiene este trabajo tan original con la malla metálica. ¿Por qué la emplea y por qué le ha dedicado tantas horas a su estudio, exploración y, finalmente, creación? Bueno, yo empleo la malla metálica porque es un material que realmente a mí me va especialmente por su sensualidad y su delicadeza. Es el material que, por lo menos, a mí me da más alegría y más sensación y más cercanía, tal vez al término amor, desde el punto de vista de la transparencia, de la profundidad. Yo hace mucho tiempo que trabajo la malla, pero por razones un poco ajenas a mi voluntad, la he abandonado. De allí que, además, por mi interés de trabajar otros materiales, no creo haberme metido de lleno en ella. Seguramente ha sido por la vida de todo artista, ¿no? Lleno de ilusiones, de ideas, pero al mismo tiempo de inconvenientes. Tú llevas casi 10 años en España, Ricardo. ¿Qué ha significado para ti el hecho de estar viviendo y trabajando como artista en España? ¿Consideras tú que ha significado un cambio muy grande en tu calidad de escultor en relación a lo que hacías en Chile? Desde luego, es un cambio radical. No tanto por la naturaleza del escultor o del hombre, sino que por lo que lo circunda. Y naturalmente que la situación del artista en Europa es, yo diría, diametralmente opuesta a la situación en que me tocó vivir a mí durante muchos años en Chile. Aquí el artista en Europa, yo diría que tiene más bien el sentido de un trabajador más. Si bien es cierto, es élite como en cualquier parte del mundo, pero es una élite menos élite que en los países de América como nosotros. Yo nunca pude vivir, por ejemplo, en mi país, de mi trabajo. En cambio aquí en Europa, yo vivo de mi trabajo, como tiene que vivir cualquier otro artista en cualquier otra parte del mundo. Yo no sé por qué, pero menos en Chile, excepto algunas excepciones, naturalmente. Pero el cambio es radical, desde luego. Naturalmente que este cambio seguramente va a seguir a medida del tiempo y cuando yo regrese a Chile, como muchos de mis amigos artistas chilenos, nos encontraremos allí con una situación diferente, pero naturalmente que la experiencia de Europa es bien beneficiosa. Hemos visto a los escultores ejecutando sus obras con materiales que tienen, como característica común, la solidez y resistencia, lo que obliga a los artistas a un esfuerzo considerable para doblegar dichos materiales. En el caso de Ricardo Mesa, la situación es diferente. Como él utiliza la malla metálica, debe adecuarse a la fragilidad y delicadeza de ese medio. Quizás por la misma razón, elige la forma femenina como soporte formal de su trabajo artístico.